Creo que ya sabéis la polémica que se ha generado alrededor de Rosa Villacastín por sus palabras dirigidas a Rocío Carrasco, pero yo creo que no habéis visto las imágenes completas y me gustaría comentarlas todos juntos para que tengáis el contexto entero y las frases y palabras exactas de Rosa Villacastín hacia Rocío Carrasco. Así que como os digo, en este extracto de vídeo vamos a ver las imágenes de la propia Rosa Villacastín en el programa de Jazz Verano comentando ciertas cositas sobre Rocío Carrasco, Rocío Jurado y Pedro Carrasco. La verdad, os voy a ser sinceros, me quito el sombrero con Rosa Villacastín, pero para ser objetivos tenemos que coger lógicamente las declaraciones de esta periodista con pinzas porque no aporta pruebas y luego ya entra ahí el juicio de cada uno de creerse a Rocío Carrasco o a Rosa Villacastín. Yo lo tengo claro desde luego, me creo a Rosa Villacastín, pero hay que ser justos y si no se viene con pruebas, pues se dice. Déjame tu opinión en la caja de comentarios con educación y respeto, como hacemos siempre en este canal con la libertad que nos precede y suscríbete si te gusta el vídeo, es gratuito. Vamos a ello, vamos a escuchar a Rosa. Vamos a que se corta las venas, por favor, la sangre en este platón. A ver, dispara contra su tía. Recuerdo perfectamente dónde fue, Rocío Jurado iba cada 15 de agosto a cantar a Marbella en el Hotel Don Pepe. Y hacía un tiempo que se había separado. Yo estuve, cuando ya se separó de Pedro Carrasco, estuve en el Rocío, en casa de Rocío, con ellos. Vuelvo a encontrármela en Marbella y le digo, Rocío, ¿sigues pensando que has hecho bien en separarte de Pedro? Y me dice, te va a doler, Rocío, pero es que es la verdad, hija. Llevamos años sin tocarnos. ¡Bum! Estas son palabras fuertes que se han estado cuestionando en redes sociales, que seguramente habréis escuchado ya vídeos sobre estas palabras, pero no lo habíais visto en estas imágenes bomba a través de Rosa Villacastín. Aquí claramente le dice, Rocío, estás mintiendo, igual te duele lo que digo, pero, pero, Rocío Jurado y Pedro Carrasco, según me dijo Rocío Jurado, llevaban años sin tocarse. Entonces, esta patomima que ha vendido Rocío Carrasco de que se separaron por culpa de Gloria Moedano, entre otras personas, pues se le quita toda la veracidad si creemos las palabras de Rosa Villacastín que, repito, cogeremos con pinzas porque, lógicamente, lo viene sin pruebas, pero que yo, yo desde luego, me las creo. Déjame en la caja de comentarios si tú te las crees y atentos con lo que viene ahora. Eso te dijo a ti la propia Rocío Jurado. Eso, la propia Rocío. Llevamos años sin tocarnos, Rosa. Claro. Que unas cosas es el cariño y otras cosas es una relación. Yo creo que explicaba bastante cuál era la situación. Se querían muchísimo, tanto que Rocío se llevó al suegro y se respetaban muchísimo, pero eso no significaba que estuvieran enamorados, como ya dice. ¡Pum! De nuevo. Os voy a dejar un poquito más, pero quiero hacer una puntualización. Esto que ha comentado Rosa Villacastín de que había un respeto absoluto entre Rocío Jurado y Pedro Carrasco, es algo que, aparte de ser demostrado con la hemeroteca, hemos traído aquí al canal, por ejemplo, a uno de sus mejores amigos, Paco de Narváez, como recordáis en el directo, donde claramente dijo que en sus conversaciones privadas, Pedro Carrasco mostraba un respeto absoluto por la madre de su hija, Rocío Jurado. Por lo cual, os digo que le doy veracidad a las palabras de Rocío, perdón, de Rosa Villacastín, porque aparte de haber hemeroteca, yo he tenido de primera mano conversaciones con uno de los mejores amigos de Pedro Carrasco, por lo cual le doy veracidad absoluta. Yo entiendo que Rocío quiere cambiar la historia, pero es que la historia no la cambia ella, la historia la cambian los hechos. Además, a Rocío no le influyó ni sus hermanos. Lo dijo Rocío, que pensaba que se separaron, estando enamorados. Lo dijo Rocío y lo dijeron el hermano de Pedro, la cuñada de Pedro. El hermano de Pedro, perdón. El hermano de Pedro... Eso lo dijeron ayer. El hermano de Pedro es el que menos relación ha tenido con él. La prima de Rocío también dice lo mismo. Y es que no quiero hablar más de otras razones. No quiero exponerlas. Que lo sabemos muchísimos periodistas. Pero seguramente el daño que le podía hacer a Rocío es tremendo. No. Ella se separa porque no tenía relación con su marido. Ella se separa porque no tenía relación con su marido, que es una cosa, bueno, normal. Si tú ya no congenias con una persona, pues te separas y ya está. Pero aquí un apunte que ha dicho Rosa Villacastín sobre el hermano de Pedro Carrasco, que bueno, según Rosa no tendría mucha relación. Yo ahí no me meto. Pero en lo que sí quiero ahí apuntillar y que me dejéis vuestra opinión es que claramente Rocío Carrasco ha llevado a su tío, el hermano de Pedro Carrasco, para que haya un halo de veracidad alrededor de sus palabras de cara a la audiencia. En plan de, bueno, si viene el hermano de Pedro Carrasco a contar esto, seguramente tenga razón Rocío Carrasco. Pero eso no deja de ser una falacia. Y bueno, hay otras versiones y otros apuntes, como por ejemplo, repito por segunda vez, Paco de Narváez, que es un pequeño ejemplo de todo lo que hay. Se quería, vivían en la misma casa, bajo el mismo techo, todo. No tenía ningún tipo de relación. Y Rocío era una mujer, pues de rompirrasga, que, oye, quería y quería vivir. Y tuve una relación fantástica con Raquel. ¿Por qué? Porque Raquel se pasaba mimándole todo el día. Yo he ido a la peluquería, le estaba dando masajes, le quería, le hacía masajes en los pies. He ido a su casa, al apartamento ese, pues quizá unos meses antes de que muriera. Era un apartamentito chiquitito que te sentabas y te dabas contra la pared. No vivían en la abundancia, ni tenían en la abundancia, porque lo que tenían lo invertían en la peluquería. Esto también se ha dicho mucho, que Raquel Mosquera trataba con muchísimo amor a Pedro Carrasco, cosa que han querido tirar por tierra, entre otros, Rocío Carrasco y los carrasquistas de turno en redes sociales, pero también que Pedro Carrasco trataba con ese mismo amor y dulzura a Raquel Mosquera, que la quería mucho. Es que se ha llegado a insinuar que Pedro Carrasco y Raquel Mosquera no se querían y que había sido un error esa relación, cuando personas de su círculo íntimo, Rosa Villacas tiene su ejemplo, cuentan totalmente lo contrario, que había un amor enorme por parte de Raquel Mosquera a Pedro Carrasco con esto de los masajes, etc. Pero es que de Pedro Carrasco se le iluminaba la cara y hacía esos mismos masajes y sus gestos de amor a Raquel Mosquera. Pero sin embargo, nos intentan vender todo lo contrario en los platos de Mediaset. Es tremendo. La que no tenía mucha relación con su padre es Rocío. Es que, ya voy a nombrar por tercera vez a mi amigo Paco de Narváez, aquí ha relatado cómo hubo esa conversación, cómo le contó Pedro Carrasco esa supuesta conversación que hubo en casa de Rocío Carrasco junto con Fidel Albiac y Raquel Mosquera, donde Fidel Albiac no se retiraba ni con una pala y mientras Raquel Mosquera intentó dejar el dialogar y Pedro Carrasco le contó a Paco de Narváez oye, mira, es que no llegamos a ningún acuerdo, es que me decía cosas muy fuertes y no hubo ninguna conversación sanadora y reparadora como nos han intentado vender. Es tremendo. Voy a poner otra vez, porque me parece interesante que lo repitamos, lo volvamos a escuchar y lo repitamos, las palabras de Rosa Villacastín sobre la relación de Rocío Jurada y Pedro Carrasco para ver si así se enteran las carrasquistas de qué va el asunto. Ella en el hotel Don Pelé y hacía un tiempo que se había separado. Yo estuve, cuando ella se separa de Pedro Carrasco, estuve en el Rocío, en casa de Rocío con ella. Vuelvo a encontrármela en Marbella en ese, y le digo, Rocío, ¿sigues pensando que has hecho bien en separarte de Pedro? Y me dice, te va a doler Rocío, pero es que es la verdad, hija, llevamos años sin tocarnos. Eso te dijo a ti la propia Rocío Jurada. Llevamos años sin tocarnos, Rosa. Claro. Que unas cosas es el cariño y otras cosas es una relación. bastante cuál era la situación. Imágenes bomba, me ha gustado que tuvieses todo el contexto y escuchase de primera mano las palabras de Rosa Villacastín porque sí es cierto que otros medios digitales, mis compañeros o las han expuesto bien, por supuesto, con la realidad, pero siempre es mejor escucharlo de boca de la protagonista y que saquéis vuestras propias conclusiones. Muchísimas gracias por el apoyo que le dais al canal, espero vuestras reacciones en la caja de comentarios, suscríbete si has llegado hasta aquí y no lo estás, os mando un beso enorme y, como no, un saludito.